Música Nací en el agua caliente, luego venía a Culiacán Ay, me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar Se me empezó a dar el dinero, no sé en qué les trafiqué Pero me da falta pena, que mirando el hueso no quiera morder Quería un secuestro que tú eres, con mis hijas de rey A mi familia hay diferencia, un momento perfecto a creerlo poner De ese amistad yo también, pa' podérmelos comer Creo que me tenían respeto, también que completo no me van a poder Montar de pagar con ellos, esa deuda voy a cobrar Dije de una vez al juez, por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegaré tumbando la puerta, el agua clara no está Cambié la respuesta y el cuadro en la mesa me vine a tocar Y no me hice accionar, que no me dio pa' más De ese testón de regir, que esos pintiles creo que es mi final Si el karma viene y se va, también se escucha para mí Que se requiere, se descansa, nadie se le abarga Se puede escapar A ver, ven para acá.